¿Me pueden hacer caso? Una vez moqueamos A Esmoqueo jungla conectora, esmoqueo uno CT, uno cabecina Pasemos A Es para ver, es para pasar L Bueno, ta amigo, ta dale Una KAL no me sigue, ta bien Como digo jugar con estos level que flashean level Si, no bro Amigo hace 25 rounds tengo diciendo que hacer para A y me tome si que no, entonces ta bien, listo Simón Esperen eh esperen, no eso es terrible, dale dale Si te pongas G al DCT ¿Cómo CT? CT No, no tenía como que el pombe Pomo, tienes que acompañando No hay que niñe, niñe Está arriba, está arriba No, son peeteros rivales, no juegan Lía, no es el medio Lía, lo ponle La pomme Sabe que me quedo el medio A ver A ver Murió el DL Tengo dos y nada Ya es la segunda B amigo Ya es la segunda B que me muero plantando Lo llevo mal secuestro Tapete bardo No 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 Me pueden hacer caso una vez moqueamos A, moqueo jungla conectora, moqueo uno CT, uno cabecina, pasemos A. Es para, es para, es para pasar lele. Bueno, ta amigo, ta dale. Una KAL no me sigue, ta bien. Cómo digo jugar con estos level que flashean level. Tiene límites, flashe para. Pasen, 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 pasen. Pasar ahora. Mucha gente al mercado, mucha gente al mercado. Esperen, esperen. No, se murio. Esperen. Amigo, hace 25 rondas te vengo diciendo que hacer para A y todos me decís que no, entonces ta bien, listo. Para, boludo, estoy ganando. Esta nada, esta nada, esta nada, corre, corre, pome, corre. Ya se, amigo, ya se que esta en nada, apagar, un poco. Corre, corre, corre. Se disparo acá, así que puede estar. No te llega. Che, Vicen con la mejor, amigo, pero apaga un toque, porfa. Que trate. Fue un punta que no hay nada, amigo. Un tpt, tpt dos. Allí, me he arrecado, allí. Naranja, sos el de A Chocale, le diga culiado Uhhh, se cruzaron el pago Vanguera, pedido, rebatas Caberra uno, chico, caberra uno Bocado No basta Peter, ¿no? Tetris Ups Ay, ese tío ¿Qué pasó? 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 Y no sé, no sé, yo calé Por medio ponme y juego yo Yo estoy jugando bien, amigo Yo estoy jugando bien Aquí Uno a ratas, uno a ratas Tres medio Tres medio, tres medio uno a ratas Tres medio uno a ratas Tres medio uno a ratas Ataca, va a ver Se te fue a ratas, po Estoy girando pero eh Liga, liga, liga Liga, 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 liga esta re aburrido a gambel loco es un rush, dale retas rapido, retas rapido mate me voy a acabar más me voy a ir me voy a ir me voy a ir dale chicos, ayúdenme que aburrimiento en vez amigo no me voy a ir nunca voy a ir me voy a ir te aburré medio tenés tapete tengo que ir para el te voy a ir a ir te voy a ir a la rosa para la cima para la cima si, para la cima te voy a ir a ir nada, vaya Le tengo que caer, amigo. Pasaron dos L. Es B. Están todos B. Es B, Vicente. ¿Tenés una A? Palacio. Palacio, bro. Tapete, perdón. Palacio, bro. Palacio. El de ratas con un head. Ratas, ratas. B, no es. B, no es, chicos. L. C, L. ¿Qué hace este pelotudo que se moquea a ratas? Se me dio. Uno rápido, ratas. Ahí es mío. Deploying flashbang. Deploying flashbang. Se quedan con lo cagamos. Un 90 T3. T3. Ay, Dios. La pancha de tu hermano, pero dejaste pasar. No, no para, no para. Hay uno rata, hay uno más rata. Rata? Murió el de A, no hay. Puede ser que sea el de ratas. No, salió el ladito de medio. Vaya, 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 vaya. Vi. Te dejo aquí a... A zona. A zona. Joder. T3. 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 Si. Ah... Igual, si intentaba morir, boludo. Pase, pase, esto, ha pasado la mierda de aburrido. Tengo US GAP en el delILIA. Uno Buda, otro Liga Fares, Fares Siendo en el tuyo mercado Tengo otro po Ya vi que estaba en el chico otro atrás Se mueren muy rápido ¿Qué pasa?